la canción la estamos armando porque la banda no se la sabe viejo pero para usted con mucho cariño una vez en la calle déjame te cuento rápido su papá andaba andamos entrequilados pero ella sí va yo me dejó mi picado que es la banda empezó a tocar para tu papá porque nos gusta nos encanta la verdad lo queremos para una posada para echarnos unos vistos a gusto pero no nos dejan porque dicen que va a ser un cuchillero yo mi vida no puedo ser después de tres si siempre ha sido el rey el rey de mil coronas y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma sé que tienes un querer lo supe ayer dicen también que como a mí lo quieres dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres se la sabe porque yo no sé perder han de saber que siempre ha sido el rey el rey de mil coronas y aquí el galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona yo mi vida no puedo ser después de tres si siempre ha sido el rey el rey de mil coronas y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma sé que tienes un querer lo supe ayer dicen también que como a mí lo quieres digan ahorita con su boquita si su cariño mi amor prefieres porque yo no sé perder lo supe ayer